9 y 49 minutos, damos paso a la última entrevista de la mañana. Sí, correcto, lo comentábamos en el arranque del programa que el sábado pasado, el 16 de julio, se cumplieron 72 años de uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol uruguayo y también, como nos gusta decir a muchos en la historia del país en general, estamos hablando del maracanazo. Este hito charrúa fue recordado por un especialista en inteligencia artificial que transformó las fotos y los videos que estaban en blanco y negro, los convirtió a color. Gracias a su trabajo, ahora podemos revivir todos esos icónicos momentos con texturas, luces, sombras y mucho más. Así que para conocer los detalles de todo este proceso, vamos a recibir ahora a Héctor Cotelo, que es ingeniero en informática y especialista justamente en inteligencia artificial. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, muy bien, un honor, un placer estar acá con ustedes. Bueno, antes que nada, ¿cómo surgió esta intención tuya de rememorar todo esto? Le dándole un giro y pasando todo esto antiguo a un mundo digital y de color actualizado. De una manera graciosa, en realidad, con un grupo de amigos que somos todos, digamos, vinculados a la tecnología pero en distintas ramas. De hecho, feliz día a mis amigos por el Día del Amigo. Solemos bromear mucho entre nosotros, darnos bastante palo y como que desafiarnos cada uno en su especialidad. ¿A qué no podés hacer tal cosa? ¿A qué no te sale tal otra? Cosas así. Y bueno, en realidad fue ya hace un tiempo que me dijeron, ¿a qué no podés agarrar y transformar fotos a blanco y negro? Te desafiaron, te retaron a... Y claro, eso es cuando te mojan las orejas de las peores cosas que pueden hacer. Entonces me enfrasqué en esa misión en un principio para demostrarles, ¿vieron que sí podía? Claro. O sea, una aventura que igual no te llevó demasiado tiempo, por lo que nos decías antes de que empezáramos la entrevista formalmente. ¿Estuviste una semana y poco trabajando en estas imágenes para convertirlas a color? Sí. Generalmente, hoy en día, la inteligencia artificial moderna, llamémosle, es difícil que uno agarre al modelo que quiere armar y lo entrene uno desde cero. Sobre todo cuando son modelos que trabajan o con imágenes o con texto, porque necesitarías unas máquinas monstruosas y semanas de entrenamiento y volúmenes de teras de datos. Es muy difícil que uno lo vaya a hacer. Generalmente agarra modelos que ya fueron pre-entrenados y que ya son capaces de solucionar algunos problemas y uno como que los masajea un poquito para que sean capaces de hacer lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, no sé, agarrar un modelo que ya es capaz de distinguir entre fotos de perritos y de gatitos y uno dice, bueno, no, yo lo quiero para que distinga caballos de cebras. Pero ya agarrás un modelo que es capaz de solucionar algunas cosas, entonces ya es capaz de detectar algunas formas básicas y cosas así, y a uno le lleva mucho menos trabajo. Entonces sí, no fue un trabajo tan ardo porque había ya modelos que iban más o menos en esa dirección. ¿Funciona de la misma manera con fotos que con videos? En realidad, más o menos, no es exactamente igual, porque para transformar un video, o sea, uno de los enfoques que uno podría hacer es transformar, colorear frame a frame, como que cada uno de los segundos de ese video y pasarlo a color, pero eso lleva algunas dificultades, como por ejemplo, podría, si uno hace así y no tiene como una temporalidad, que en un segundo la camiseta de Uruguay sea celeste y en el siguiente amarilla y en el otro verde, entonces hay que tener determinados cuidados, pero sí, la idea por atrás es más o menos la misma que uno entrena a estos modelos agarrando una foto a color, se pasa a blanco y negro, esa parte es fácil, transformar una foto a color a blanco y negro es sencillo, entonces vos al modelo le das la foto a blanco y negro y le decís, esta debería quedar así, aprende como si fuera un niño, estos modelos en base a ejemplos, entonces esto debería quedar así, esto debería quedar así, y uno puede agarrar muchísimas fotos a color, transformar esa blanco y negro y entrenarlo de esa forma para que después, bueno, generalice y aprenda a colorear imágenes que todavía no haya visto. Hay un paso posterior y entiendo que es más complicado, entiendo desde la ignorancia de manejar estos temas, pero son las imágenes de los uruguayos ganando la Copa del Mundo, eso es como un paso posterior más difícil, me imagino, de crearlo. Sí, eso es todo otro mundo que hoy en día está muy de moda en las redes sociales, está mucha gente bromeando con eso, que son modelos, imagínense un traductor, pero que en vez de hacer español, inglés, o un traductor que en vez de hacer entre idiomas, es capaz de transformar texto en imágenes, entonces uno le da un texto, que la gracia es que es en lenguaje natural, así como hablamos, jugador de Uruguay besando la Copa de la FIFA, al final del mundo, y lo transforma en una imagen. Entonces, es muy increíble el estado que ha llegado a la inteligencia artificial, porque eso tiene determinadas vetas pseudoartísticas, si se quiere, es medio complicado decir que eso es arte, como que la definición de arte como que debería tener alguna intencionalidad, y es difícil creer que la computadora tenga una intencionalidad, pero sí es cierto que uno le da un texto y lo transforma en imagen, y eso está buenísimo, como lo solucionan, además de que técnicamente es apasionante, pero no los voy a aburrir con eso, está muy bueno chiviar con esas cosas, y bueno, probé tipo Luis Suárez jugando con la camiseta de Peñarol para hacerle la contra a toda la movida, esta nefasta que hay en redes, pero... No, no sabés lo que es tener batalla acá todo el tiempo. No, y acá y a la compañera... Más de uno ya se cambió la imagen de perfil y demás, ya estuve analizando, pero no, es muy divertido cómo crea imágenes, hay cosas muy virales tipo fulanito de Elon Musk comiendo una pizza, o cosas por el equipo. Y cuál es el límite de todo esto, hasta dónde puede llegar, porque tiene un lado muy divertido, lúdico, interesante y atrapante, pero tiene un lado que me preocupa, que es el de, bueno, se pueden instalar hechos que no ocurrieron como que fueran realidad, digamos. Bueno, tanto estas inteligencias artificiales capaces de crear imágenes como capaces de crear textos, que hay y hay varias, sí, se están utilizando mucho para el tema de fake news, que preocupa y bastante. También hay inteligencias artificiales capaces de distinguir entre noticias reales y noticias fake news, como para tratar de balancear un poco eso. O sea que de alguna forma se da una disputa entre distintas inteligencias artificiales, una que trata de desinformarnos y otra que puede funcionar como un filtro. Sí, de hecho, sí, hay un modelo de entrenamiento que funciona más o menos en ese estilo. Hay cosas también más preocupantes que hace unos años estaban muy de moda, de los deep fakes, donde le ponían la cara de un famoso haciéndolo hablar o decir cosas que nunca dijo y eso vos decís, wow, de hecho hay modelos ahora que uno, están muy divertidos porque el cuadro de la Mona Lisa o una foto de cualquier famoso, Einstein, lo que sea, y te toma tus gestos, tus movimientos, y hace que la Mona Lisa se mueva o haga lo que vos estás haciendo. El límite, hoy por hoy es difícil saber hasta dónde va a llegar. En lo que va del año salen a partir de tres papers por mes que revolucionan la industria. Está hasta difícil como que mantenerse actualizado. Está avanzando mucho y muy rápido. Hay cosas que me preocupan más que el Terminator y cosas medias apocalípticas, que son estas inteligencias artificiales que generan imágenes, tienen determinados sesgos que perpetúan de la sociedad, con que, por ejemplo, si vos le pones persona exitosa, suele dibujar y crear hombres blancos trajeados, digamos, con determinados estereotipos que perpetúan y que me parece que no están buenos. Y yo me enfocaría más en cuidar eso que otro tipo de cosas. La inteligencia artificial tiene prejuicios también. Héctor, te agradecemos muchísimo estos minutos y esperemos ver más materiales sorprendentes en poco tiempo. Y predicciones para el Mundial. Tengo algo. ¿Tenés alguna? Después lo hablamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que cerrar.